El descuento por intereses de mora cara al tránsito del Atlántico será del 70%, ya que la cartera de los deudores alcanza unos 80 mil millones de pesos. Por ello, el sábado habrá una jornada especial. Abrimos el sábado porque mucha gente dice que durante la semana no se puede acercar a la institución y es de ahí que vamos a estar prestando nuestros servicios. La jornada empezará desde la mañana hasta después del mediodía. Desde 7 de la mañana a 1 de la tarde, esperando que la gente se acerque y podamos recaudar y a la vez la gente aproveche y pueda ponerse al día. Con los descuentos aplicados, la entidad aspira a recaudar este año 30 mil millones de pesos.